Ese año tuve un sudamericano en Chile, que fueron los sudamericanos sub 15 y sub 19, donde pude sacar podio doble mixto con Benjamín Archúa del tercer puesto. Y ese fue el único internacional, después tuve varios nacionales, en el cual uno que fue hace poco en septiembre, salí bicampeona de sub 19 y todo competidor. Bueno, el tenis de mesa creo que ha llegado a Jujuy y mucha gente se ha acercado a querer aprender esta disciplina, este deporte. ¿Cómo llegaste vos al tenis de mesa? O el más conocido como ping-pong, que a muchos no les gusta que le digan, pero es tenis de mesa. Empecé en Libertador de General San Martín, en Ledesma. Lo vi por la tele una vez, estábamos en vacaciones y no tenía nada que hacer, y bueno, fui a probar y me gustó. Seguí después. Recordemos que Libertador es la meca del tenis de mesa aquí en Jujuy, de la mano del profe Zapatero y de toda la descendencia que nacieron en una mesa de ping-pong y por eso juegan también, o en una mesa de tenis de mesa. Malé, ¿qué se te viene? Contanos, porque te queremos dar una mano y queremos que el que está del otro lado también te dé una manito. Ahora en noviembre tengo tres competencias. La primera es el circuito mundial, que se realiza el 14 al 17. ¿En dónde? Todo en el Senar. Pará, porque le está diciendo como, nada, instancias recreativas. El circuito mundial estás hablando. ¿En el Senar? Sí. Ok, ¿y de ahí? Después tenemos los selectivos clasificatorios, que se juegan sub-13, sub-11, sub-15 y sub-19, pero yo juego sub-15. Y después el abierto de la República. ¿En dónde? Ahí en el Senar, todo en el Senar. Ok, perfecto. ¿Y para eso están vendiendo una rifa? Sí. ¿A dónde pueden encontrar la rifa? ¿Qué precio tiene? Y los premios son anecdóticos. Digo, esto para que la gente que está del otro lado, y sobre todo la gente de todo se ve que es muy solidaria, te dé una manito. La rifa está a 2.000 cada número. Claro. Y se puede encontrar en mi Instagram, en el de mi mamá, que es male-tdm, y después cari.jimenez.com. Perfecto. Así buscan y te dan una manito. No, bueno, al margen de lo profesional y de cómo ha crecido Malena, que sería muy bueno también que mucha gente le dé una oportunidad, o económicamente, como para que pueda poder llegar a ese tan alelo importante, o el sueño que quiere lograr, en este caso, Malena. Pero al margen de todo esto, decía, la parte más íntima, ¿no? Lo que recorre la mami para acompañarte y estar al lado tuyo, constantemente, ¿no? Sí. De un lado para el otro. Sí, siempre. Es impresionante, ¿no? Vas golpeando puertas por todos lados, y eso te ayuda mucho a vos. Sí. Y ahora, por ejemplo, en la competición, volviendo al tema de la competición, ¿cuál es el rival más difícil? ¿Cuál es el equipo, o la provincia, o el país más complicado? Siempre me enfrento yo, casi siempre llego a la final con una de mis mejores amigas, que es Santiago del Estero, que es Luciana Frías Paz. ¿Cómo va ese ranking? De vez en cuando, la última vez me ganó. Ella, de escuela anterior, le gané yo, pero... ¿No le podés esconder la paleta la noche anterior si son tan amigas o no? Tírenle una almohada. Bueno, que digan una y una, y vamos así. Le va estudiando luego los golpes. Claro. Ah, está bueno. Ahora, Male, ¿cómo es esto? Porque sos adolescente, sos deportista, hay un montón de cosas que podés entrenar acá, pero hay otras cosas que tenés que viajar y estar lejos de los chicos del colegio, de tus amigos, seguramente te privás algunas fiestas. ¿Cómo es tu vida de Male adolescente a la vez de deportista? Yo entreno tres días por semana, dos horas al día, dos horas y media. Después, bueno, voy al colegio todos los días, casi siempre, digamos. Y cuando viajo al cenar, siempre me pongo a hacer la tarea cuando hay tiempos, digamos, porque hay tiempos específicos para hacer todo lo del colegio. ¿A dónde jugás, Male? En la galería del Parque San Martín, con el profe Moisés Gallo. Al lado del natatorio, de la pileta, del natatorio Poma. Perfecto. ¿En qué horario? Porque hay gente que está preguntando acerca de eso. De siete a nueve entreno yo, pero después hay otros horarios específicos. Y los que somos unos burros y queremos aprender, ¿a qué hora vamos? No, no sé. No sé, vos no vayas, pero bueno, el que quiere aprender, ¿va tipo cinco por ahí? Debe ser, pasa que yo no estoy al tanto de esos horarios. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta respecto al tenis de mesa y la parte técnica, porque uno ve la pelota, que es chiquitita, y tiene la mesa esa altura. ¿Tenés que laburar mucho en la concentración para tener ese punto tan, tan, tan? Porque uno lo ve en las películas, o te ve a vos, o ve a un montón de chicos, a las chicas Zapatero y a tantas otras tenismesistas que nacieron de Jujuy. Sí, hay que tener mucha concentración y mirar bien la pelotita cada vez que jugamos. ¿Cuál es tu mejor golpe? De revés. ¿De revés? Sí. Mirá, muy bien. Y en Buenos Aires, los profes, ¿qué te dicen en Buenos Aires? Casi siempre una experiencia más entrenada en Buenos Aires, siempre me sirve mucho más, y bueno, es re lindo. ¿Cuándo cierra el año deportivo? ¿O qué fecha cierra el año deportivo? Y ahora cierra con el último torneo nacional, que es el abierto, en noviembre. ¿En noviembre? ¿Ya? Sí. Listo. Pero para ese hay que vender la rifa, así que vamos a ayudar a Juli, a... A Mali. A Mali, perdón. Me quedé con Juli. Para que esté presente en estos tres, y que nos pueda, obviamente, representar a nosotros. Nada que ver, pero ¿cómo va el colegio y los chicos acá, tus compañeros? ¿Qué te dicen? Sí, siempre me halagan, no sé, pero siempre los quiero mucho a mi compañero, porque me pasan siempre la tarea, siempre al tanto de todo. Ok. Eso está buenísimo. Totalmente. Bueno, ya saben el nivel de deportista que es, ahora falta algo, porque está bueno que se arme todo esto de la rifa, y está bien, pero sería mucho mejor que tengas un sponsor, y desde acá vamos a seguir pidiendo eso, porque seguramente ustedes están buscando un sponsor que los acompañe, nada más lindo que el nombre de este negocio, de esta empresa, de esta marca, que sea Jujeña y que esté llevada por vos, que sos una representante del deporte Jujeña. Así que, gente, si ustedes del otro lado dicen, yo tengo ganas de sponsorearla, bueno, es momento, necesitamos la colaboración de todos para que pueda seguir viajando y representando a la provincia y al país. Sí, muchas gracias. Male, ¿cuál es tu sueño? Ser campeona sudamericana. Campeona sudamericana. Ya estuviste en sudamericanos. Sí. O sea que estamos ahí cerquita. Claro. Bueno, a lo mejor, quizás el año que viene. Ojalá. Ojalá. ¿Te gustaría decir una dupla con la Jujeña? Ya en un internacional ya sacamos, casi siempre hacemos dobles con ella. Ah, me encanta, porque se hicieron amigas. No, se reconocen ya. Son rivales, pero... Pero... Casi toda la Argentina dice que es un clásico ya de la categoría, porque encima somos de la misma categoría y todos los años tienen la misma edad. ¿Y vos sabés a dónde jugarle, por ejemplo, para ganarle? No sé, no yo le juego, no sé, como... Un poco, porque entrenan juntas. Entonces vos decís, yo creo que a ella le cuesta un poquito más de ese lado. Y ella debe decir, a la madre le cuesta más de ese lado. Claro, es que hay veces donde está bien de ese lado y mal del otro lado, así que...